Tierra, 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 Tierra Los cinco hermanos, un padre, el cielo, y el alma, se conforman dos veces en la humildad, el esfuerzo, la acción, el amor, su tierra, su vida y su mente. No provocaba música, la encarnación de su voz. 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 Como dice Confía en la gente de rancho Y el sol de donde se quiera No bajes que ponen de arras Y se hacen las paraceras Y en las que no pare Y no se hacen las paraceras Unos se creen rancheros Hoy me lo dice corrido Con sus tropas aceras Trabajo de poder sin caminos Eso pues ser un ranchero Alguien guerrero me sirve ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!